Hola, soy Fiore Laíta y tengo una hermana melliza. Me hicieron muchas preguntas pelotudas por tener una hermana melliza. O sea, me preguntaron, y si tu hermana y vos se paran adelante de un espejo, ¿ustedes saben cuál es cuál? No sé, me preguntaron, y ¿cuándo es tu cumpleaños? El 21 de enero. ¿Y tu hermana? Me preguntan, ¿cuál es la más inteligente? Y claramente mi hermana, porque yo escribí mi nombre al revés hasta tercer grado. Y también me preguntan, ¿cuál es la más graciosa?